Bastante. Desde que soy Manolito Gafotas, insultarme es una pérdida de tiempo. Está en mi barrio en el verano pasado, Carabanchel Alto. Habrá suido hablar de él porque es uno de los barrios más importantes de Europa. En el parque del Orcado solo hay un banco para cinco viejos. Pero como siempre hay uno meando porque están todos de la próstata, no tienen problemas de espacio. ¡La salchicha, Manolito! ¡Súbete al abuelo! Era la mujer más guapa de Carabanchel Alto. Dios abandona. Fijaos lo que os digo. Dios abandona y me queda más ancha, que larga. Cuando mis padres hayan muerto yo todavía tendré que pagar las letras del camión de mi padre. Así que a lo mejor tampoco mis hijos podrán salir de Carabanchel en los veranos del siglo que viene. Eso sí, lo señorita me aprueba. Si no me aprueba igual ni eso. A ver si me aprueba. Pero atornilla la silla. ¿Qué es lo que necesita este mozo? Mi primer suspenso en matemáticas. Las lágrimas más gordas de mi vida se estamparon contra el cristal de mis gafas. Así que empecé a verlo todo borroso. La madre de los orejones mola por dentro y por fuera. Algunas veces he pensado que si me espera podría llegar a casarme con ella. ¿Quiere a la madre de los orejones por esposa? Para tener a los orejones de amigo hay que armarse de paciencia. Pero para tenerlo como hijastro hay que armarse de valor. Y ese es el imbécil, mi hermano. Es un bote cariñoso que le puse el día que vino a este mundo para molestarme. Yo quería dejarle como Arnold Schwarzenegger en polo y de guardería 2. Y tenía súper claro cómo era ese corte de pelo porque había visto esa película 25.000 veces. Pero no sé qué pasaba que me quedaba todo el rato desigual. Y el imbécil parecía un niño loco. ¿A que ahora el nene está fresquito? El nene está raro. Mi padre olía a camión Manolito y a sudor. La pena es que cuando llega a casa mi madre la hace ducharse. Y ya no huele a bienvenida. Que es el olor que a mí me gusta. Ese ser desconocido al que solamente vemos un día a la semana dijo no más terminarse su cubata. ¡Hala! ¡Se ha acabado! Me voy solo dos días y luego nos vamos a la playa. Y estos dos se pelean más porque Manolito se viene conmigo. El mar es lo único que le faltaba a Caramanchel Alto para ser perfecto. El mar. Manolito Gafotas Si sabía yo que me le iba a cargar.